Muy buenas gente y bienvenidos a un rato de Xulato y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn matando a los autos mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores recordaros que estos son los estantos del canal morado donde podéis seguirnos, abajo está en la descripción y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! Pues nada, vamos a continuar, a ver dónde nos vamos ahora ¡Fua! Este aún nos queda Esta de nivel 12 y ya nos la quitamos de en medio no tenemos nada cercano esta es un buen paseo lo más cercano podría ser esta pasamos por encima de un gas de los caballos y aquí tenemos varias cosillas y aquí tenemos un buen paseo ¡Gracias! A ver si podemos pillar un galopador. ¡Gracias! 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 Yo solo quería una montura. No quería atacar a nadie. Estaba yendo de hecho. O sea que... ¡Me servirá! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a buscar florecitas rojas. Pues nada. No sale más a cuenta ir andando. Ya. Mira, lo siento, chico. ¡Vas a caer! Más vale sacrificarte. Más vale sacrificarte. No sale más roja. Normalmente cuando salen muchas flores rojas... O sea. Supuestamente. Supuestamente. Ahí. Bueno que tenemos que ir para ahí. ¡Vamos! A ver... A ver... Y para asegurarme la vamos a poner... Un momento... ¿Qué ha sido eso? Sí, hay que ponerle seguimiento... Vale... Pues yo creo que... ¿Eso qué es? ¡Hostia! Un mercader... Guay... ¿Algún mercader significa...? ¡Eh! ¿Armas que no tengo? Uff, pero es que estamos casi sin pasta... A ver... A ver... Este solo se puede vender por esquirlas... Esto ya lo necesitamos... Porque tenemos el viaje rápido e infinito... ¡Vamos! 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 de la ventana. Vamos a que acumulamos toda la miñeta que encontramos. Vale, 2.900. No está mal. A ver, entonces... Oye... Ah, no. Comprar, coño. ¿Dónde está mi cajita gratuita? Gracias. Y ahora, ¿qué vendes tú por aquí? Que he visto que tienes varias armas. Es que solo esto ya se me ha llevado la pasta. ¡Ey! Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo. Te está ayudando y te vas a ver. Por aquí abajo os dejo las redes sociales. Instagram, Twitch, Youtube, bla 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 bla. Donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en Twitch. Viernes y sábado y domingo. Viernes descalzo. Algún día hay que tener de fiesta. Así que os dejo con el vídeo. Y hasta pronto. El próximo lleva es el arco de guerra. Y el lanzacuerdas. Y el lanzacuerdas. Vamos. Pues solo nos quedan estas dos cosillas por comprar. Hay un momento. A ver si esta vende algún otro atuendo. No, es que de invisibilidad creo que no hay ninguno mejor que este. Ahora podemos continuar. Hora de abastecerse. Estábamos yendo hacia aquí, ¿no? Si este. Robando. Robando a los ricos. Vamos. Hay que dar ese tío de ahí. A ver si lo podemos matar. Vamos. Hala, hámonos. Vale, este cascabel ya está terminado. No, las armas. No, las armas. Arco preciso, arco de caza y arco de guerra. Este arma poco dañina. Dispara cargada de explosión. Ah, vale. Este es para hacer, para hacerles daño. Dejate que nos envenena. Dejate que nos envenena. ahí delante, ¿no? por lo que veo sí, claro la excavación pero eso no es lo que estamos haciendo ahora a ver, una cosa voy a quitar el punto de viaje esto es un terreno de caza, ¿verdad? sí vale, voy a... ese lo haré luego que los terrenos de caza son como los minijuegos del Final Fantasy mejor hacerlos tranquilos por la mañana ese hered tiene... ¡por Meridian! ¡por la Vanguardia! vaya, tío que me joden los impactos críticos ¡qué gran que hayan terminado! gracias puto cabrón de mierda ven, vamos a hablar un poco y espérate espérate, espérate más jodido sí, ya voy un momento estas son útiles aunque saben amargas no en serio tenemos que hablar a ver, ¿dónde estás? ¿allí? no ah, pero esta no es la misión que yo estaba haciendo esta es otra o sea o sea, no es la misión por la que he venido hacia aquí ¿qué te pasa? ¿pero qué estás haciendo aquí solo? ¿dónde están tus hombres? no pienso arriesgar sus vidas no tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo pero no el suyo siento haberte metido en esto ah, tranquilo para mí solo es un día más ya sabes acabar con máquinas rastrear asesinos no querría verte en un día ajetreado ¿lista para empezar? cuéntame lo que le ha pasado a Ersa desde el principio nadie lo sabe seguro se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres los mejores ¿y no te llevo a ti? no había bebido mucho tal vez pensó que no lo sé que sería un lastre oye, si estabas borracho los exploradores hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes carjas sombríos fue una moscada los carjas sombríos son animales le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla lo lamento mucho a Eren si bueno cuando encuentre a los que hicieron esto también lo lamentarán ¿no sabes por qué se marchó en medio de la noche? no pero debió ser algo urgente un mensaje un informe de la nueva amenaza carja sombría a saber ¿por qué los sombríos harían esto? porque nos odian sobre todo a Ersa se asoció con Abad para darles la patada en Meridian se han pasado dos años lamiéndose las heridas pero al fin encontraron la forma de devolvérsela ¿seguro que estás bien? bueno así de sobrio no bueno menos mal que estás despejado no te acostumbres hijo de puta vale muéstrame dónde cayó Ersa y voy a hacer lo que pueda venga sígueme sí, sí te sigo espera ahí esta no es roja pero esta sí venga va vamos a hacerlo en un momentillo espera que aquí hay una maquina que joder macho ¿por qué vendría Ersa hasta aquí? no lo sé no tiene sentido ¿esto es territorio Karja sombrío? no quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la tesura no queda nada no queda nada por favor he de dar con los cabrones responsables che pero después de la pausa bueno sed felices hasta voy a preparar no de ah no pero no bueno ¡Gracias!